¡Suscríbete al canal! Típica de salir a toda hostia y correr. No habrá saltado, ¿no, el cabrón? No, no habrá saltado. Bueno, pues vamos a seguir el camino de baldosas de calabaza. Que llegan hasta hostias. ¡Vamos, vamos, 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 vamos. ¡Y... what the... ¡Tú, tú, tú! Bien, 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 bien. Sube ahí, ¿vale? Bueno, ahora sí que sí. Lo que pasa es que no voy a ni al Tato, pero bueno, a ver. Salida norte. Salida oeste. Bueno, esta. Esta será la salida sur. ¿Qué cojones es esto? ¿Esto no se puede quitar? No. Tú, tú. ¿Qué cojones es este sitio? ¿Dónde cojones estoy? Pero... vamos a ver. ¿Qué coño es esto? What the fuck? Pues es que, caros, esto es un... ...modo supervivencia y no puedo coger ni madera ni pollas en vinagre. ¿Qué cojones hay aquí en el suelo? No sé, estoy flipando un poco. Y esa puta torre ahí de colores, es que voy a ver qué coño es. Joder, menudo tipo, ¿eh? Me están tomando el pelo con este servidor. ¿Qué coño pone ahí? En fin. Esto es un puta coñazo de mierda. Buah, encima me estoy muriendo de hambre. No tengo objeto para comer. El cartelito ese, bueno, si ese era el sur, pues este, el otro este. Este debería ser el este, ¿no? Sí, salía este. Vamos a ver. A ver qué hay por aquí, macho. Si por lo menos pudiesen chuparme con alguien. ¿Qué coño? Son las puertas de Mordor. Ey, 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 ey. Construcciones aquí. What the fuck? Casi... No puedo entrar. No puedo entrar, tronco. Esto, a ver, será alguna construcción de alguien y no me dejarán... Míralo. Pero qué clase de servidor es este, tío, de supervivencia. Si no hay ni Peter. Encima las cosas están a medio construir. Esto parecen las obras en Madrid. Y encima acabo de escuchar a un arquero. Sí, y un... Bueno, bueno, por lo menos puedo conseguir conmigo, a menos no. Muere, puta vaca. Muere, patrincado. ¡Un caballo! ¡Un caballito! Nunca había visto un caballito. ¿Qué cojones era eso, negro? Caballito. No te puedo montar encima. En plan, llévame, caballo. Llévame... Coño. Suena a bichos, ¿eh? ¿Por qué cojones hay fuego ahí? ¡Lo mío! Bueno, vamos a las puertas del infierno. ¡WTF! ¡Mierda, arqueros! ¡WTF! ¡Mierda, arqueros! ¡WTF! ¡Mierda, arqueros! ¡Uf! Muy oscuro está todo, ¿eh? ¡Fuck! ¡Arqueros siguen ahí! ¡Van a morir! ¡Purrones! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Joderos! ¡Joderos, pujones! ¡Joderos! ¡Que te dé tu compi! ¡Tú! ¡Mierda, mano, violar! ¡Putos arqueros! ¡Mierda, pero tío! ¡Pero bueno, pero bueno, pero bueno! ¡Pero bueno, pero bueno! ¡Qué, no me puedes dar, eh! ¡No atinas una, hija de puta! ¡No atinas! ¡Ah! ¡Fuck! Es que está todo muy oscuro y... ¿Cómo me pierda? No me la voy a jugar. Tengo una flecha. Voy a mataros con una flecha a todos. ¡A ver, tronco! Se supone que esto es PvP y no hay aquí ni el... ¡Puto tato! ¡Puto pollo! ¿Qué coño es esto, tío? Bueno, oigo una araña por ahí también. La oigo, pero no sé dónde está. ¡Caballito! Pues nada, no puedo quitar nada, tío. No puedo conseguir... Nada, macho. ¿Qué cojones...? ¡Hostias! ¡Me cago en la puta! ¡Qué susto! ¡Pero tú! ¡Oh! ¡Fuck! ¡No! ¡No! ¡Fuck! ¡No! ¿Qué puta broma ha sido esta? Vamos a intentar a ver si podemos ir a los juegos del hambre una puta vez, tronco, porque je, no... No es normal. Vamos a ver. Al lobby. Ahora me pedirán loguearme, cómo no. Login. Y la contraseña. Muy bien. Vamos a ver. Juegos. Hay 28 personas en el survival, ¿sabes? Es que no lo entiendo. En los juegos del hambre no hay ni puto dios. Ay, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Me voy a meter aquí, como me rayen, lo vamos a dejar. Juegos del hambre. Coño, un zeta. ¡Ey, ey, 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 pero que encima no le puedo... Pero tú, pero tú. Mátame, tío, ya tomas por culo. Acabemos con esto. Hay que vuelvo a aparecer aquí. Mancetas. Una araña. ¿Y qué cojones es eso negro? Tú, 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 tú. No me gusta esto nada, ¿eh? No me gusta esto nada, no me gusta esto nada. ¡Hostias! 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 Es que viene, que viene, pero bueno. ¿Qué cojones es eso? What the fuck? ¿Qué cojones es eso negro? Pero bueno, y me vuelven a sacar aquí, pero ¿por qué se...? Pero bueno, 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 bueno. Estas cosas solo me pasan a mí, ¿sabes? ¿Qué cojones es eso negro, macho? Mirale, ahí está. Míralo, y va desprendiendo como una especie de movida. Tú, 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 suena... Además suena igual que... ¡Va, broma, 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 broma! ¡Qué puta broma! What the fuck? No, 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 no te atasques, no te atasques. ¡Hostias, hostias! Los que explotan, los que explotan. Joder, me sigue la de Dios, tú. No va a salir el sol y vais a morir todos, cabrones. A ver, echa un ojo patrón. ¡Jeje! ¡Oh! Por un Enderman. Bueno. Lo vamos a dejar aquí, señores. Porque el gesto no lo lleva a ninguna parte. Así que a ver si... La próxima partida son los putos juegos del hambre en condiciones. Porque no sé qué coño le pasa hoy al servidor. Luego, youtubers. ¿Qué coño le pasa hoy al servidor? ¿Qué coño le pasa hoy al servidor? ¿Qué coño le pasa hoy al servidor? Gracias.